Vamos a ver la síntesis pues, de todo esto que se deduce en el ensamblaje de creación, encarnación y salvación, se deduce que hay un diseño o plan de Dios único, 1, 2 y 3, no son tres números diferentes, son el 1 que engendra el 2, que engendra el 3, y el 1 nació para engendrar el 2, y sin el 2 el 1 no habría nacido, y el 2 nació como efecto del 1 y para engendrar el 3, y sin el 3 el 2 no habría nacido, si no nos tuviéramos que salvar, si Dios no quisiera confinar nuestra salvación, Cristo no habría venido jamás, y si Cristo no hubiese venido jamás, Dios no habría creado jamás. Lo cual quiere decir en síntesis, alfa y omega, si yo no me tengo que salvar, la creación no se ha dado, pero como se ha dado la creación, yo me tengo que salvar, así de optimista. Por esto los discípulos del primer siglo de Cristo, a los escritos de salvación, notar que son escritos históricos, como diré ahora, los evangelios son historia, son un cuento, eso es un cuento, no un hecho. Esto es así, y se terminó, y tienen a Cristo congelado y siempre igual. No, 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 Cristo no escribió nada, no se le puede congelar. Cristo es historia, yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos, y el final de los tiempos es la salvación. Él está embarcado en la encarnación con todos nosotros. Bueno, por los primeros discípulos, a los primeros escritos históricos que narran la presencia de Jesús entre nosotros, los llamaron con una palabra, claro, buen olfato, con una sola palabra. Estos escritos que se empiezan a leer en las iglesias del siglo I, ¿cómo le vamos a llamar? Como era una iglesia griega, hablando griego, Evangelion, la buena noticia, la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que es que, ¿qué pasa? Que vendrán los romanos al fin y lo salvarán todos, que se irán los romanos y seremos dueños. No, la buena noticia es que una vez que esto se puso en marcha, esto y esto ocurre, se ha terminado. Por tanto, ya he dicho, todo se hizo para que yo me salvara, y si yo no tuviera que salvarme, es que yo no me he encarnado, y si yo no me he encarnado, es que no hay creación, pero como hay creación, entonces es claro que yo tengo que salvarme. Digo que de esta visión que tenemos, de que Dios, que es el centro de las cosas, es dicho siempre, siempre, en la periferia de las cosas, y que el peligro del hombre es adorar, hacer un ídolo de este Dios en la periferia, ahí nace la diferencia de religiones, que todas son, aunque no lo digan, un vehículo para llegar a Dios, hay que entrar en la religión o inventarla para llegar a Dios, un vehículo, pero que tienen un peligro, y es que ellas se pueden divinizar y decir que ellas, si te quedas aquí, encontrarás a Dios. No es verdad. Si la religión es verdadera, apenas te tiene dentro, te lanza a caminar, como hemos de ver en otras lecciones, hacia Dios. Hay que salir de la religión para llegar hasta Dios. Dios no tiene religión. Me faltaría esto, que Dios tuviera religión. Hay que salir de la religión, no que hay que apostatar, hay que salir de la irreligiosidad de la religión para entrar en la religiosidad de la búsqueda de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Y digo que hay el último peligro, y es que como nos empeñamos en llamar Dios a esto, cuando viene un guapo y se lo mira bien, dicen, esto es bastante ridículo, lo niego, es el ateo. Claro, pero está negando esto, con lo cual tiene razón. El ateo dice, esto no es Dios. Tiene razón. El que se equivoca es el que lo afirma, el creyente. Sí, señor, esto es Dios, este es el que se equivoca. Qué curioso. Luego, el ateo cuando niega a Dios aquí, acierta. Y el creyente cuando afirma a Dios aquí, se equivoca. El ateo se equivocaría si dijera, este no es Dios, este le niego. Pero esto no lo puede negar, porque el ateo solamente tiene conciencia de Dios por cuanto le han contado de Dios. Y así como Dios no se puede demostrar, tampoco se puede negar. No hay argumentos para negar a Dios, como no hay para demostrarlo. Dios no es una demostración. Dios o invade o no es nada. Dios está en la creación. Así pues, la creación es Dios que se manifiesta. Estoy sintetizando y terminando. Dios que se da es la creación. Todas las cosas de la creación nos hablan de él, como decíamos con San Juan de la Cruz. Y se quedan balbuciendo muchas cosas que no saben decir. ¿Y cuáles son estas cosas? Pues el término de la creación. La creación es un río que camina, y camina a que Dios venga a habitar entre nosotros. Que Dios, el creador, se haga uno de la creación en Jesucristo. Y una vez que la creación ha dado en el hombre y ha tocado a Dios en el número dos, pero ven cómo Dios se mueve, pasa del uno al dos. Una vez que ha tocado el dos, la creación sigue empujando hacia adelante hasta llegar al tres. En el tres, toda la creación pasada por la encarnación es recapitulada en Cristo. Es lograda en la salvación. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que es de la misma dimensión. Toda la creación se vierte en la encarnación. Y toda la encarnación se vierte en la salvación. Lo cual quiere decir que toda la creación, a través de la encarnación, se vierte en la salvación. Por tanto, toda la creación está llamada a ser salvada. Toda. Por eso el hombre que se hace responsable de esta situación y busca a Dios hacia el centro, se da cuenta de que la creación es hermana nuestra y es paisaje nuestro. Ya dije el año pasado que los ecologistas tenían mucho que aprender aquí y se van con temas superficiales y nos tocan el cogollo de la realidad. Que es triste. Tienen toda la razón del mundo y no lo saben. Esto nos pasa a casi todos. Bueno, a muchos por lo menos. Que tienen toda la razón y no lo saben, no lo saben manejar. Ahí está. Cuando el Génesis dice que Dios creó al hombre, número uno. Y ya estamos en la encarnación prácticamente que está llegando. Dios creó al hombre. ¿Dónde lo creó? En un paraíso de delicias, entre el Tigris y el Eufrates. ¿Por qué? Porque el hombre no se concibe sin un paisaje ideal. ¿Basta? El hombre donde cae, crea paisaje. Si lo descrea, peor para él. Lo crea. O al revés. El hombre solamente puede caer en un paisaje ideal, en un paraíso. Sin paraíso, el hombre es inconcebible. Sin geografía y geografía agradable, el hombre es inconcebible. ¿Y por qué? Porque el hombre, la encarnación, es hija de la creación. El hombre se realiza en la creación. También lo hemos de ver más adelante. De forma que todo aquello que yo puedo llegar a ser, está escondido en posibilidades en la creación. Así que si yo voy matando la creación, estoy matando mis posibilidades de lograrme. O sea que si yo por aquí devasto la creación, estoy dañando la salvación. ¿Claro? Si sin necesidad ensucias el mar, estás dañando la salvación. ¿De quién? Del mundo. Pero como un mundo es tu paisaje, estás dañando tu propia salvación. Luego, aquel que coge una flor, las flores hay que mirarlas. El que coge una flor y se la lleva, compromete su salvación. Está estropeado el paisaje. A menos que la flor la lleves para un fin más hermoso. Esto es otro tema. Disponemos de la creación. Pero no inútilmente. No se puede incendiar un bosque por incendiarlo. Se compromete la creación, que es nuestro paisaje. Nuestro paisaje, que es una infinitud de solicitaciones y de balbuceos que nos llevan a la salvación. Lo cual quiere decir que el hombre, con poco paisaje o sin paisaje, se encarna mal y no se salva. Y aquí, el leitmotiv que se brindaría a los ecólogos. Sin paisaje no hay salvación. No estaría mal. No, no, es que es verdad. Es que es verdad. Sin paisaje no hay salvación. Todo se salva. Todo. No sabemos cómo. De alguna forma misteriosa. Pero está claro que si yo me salvo. Claro, aquí hay un poco otra vez el centro de la encarnación desligado de la salvación. Los cristianos, sobre todo los cristianos, sabemos que nos salvamos nosotros y cada uno. Ya lo expliqué el año pasado, pero volveré este año. Cuidado con esta herejía. No. En primer lugar, el cristiano jamás se salva solo. Jamás. Somos comunidad. Eso es la revelación. Esto es que justamente la suma de los puntos exteriores, no es cuando sea el centro. Por eso somos comunidad para caminar. Somos comunidad. Yo solo no me puedo salvar. Somos comunidad para salvarnos. Por tanto, todos empujamos para adentro. Todos caminamos hacia el fin. Nos salvamos en racimo. Pero solemos tener la idea de que nos salvamos personalmente. Yo me salvo. ¿Verdad? Y encima lo digo. Yo me quiero salvar. Así que si tú me pides una cosa que... Yo me quiero salvar. Si te condenas, tú verás. Yo me salvo. Esa visión de salvarse ya es fuera de la creación. Y desde luego fuera de la encarnación. Pero segundo. Si además el hombre es tan guapo... En antropología anoche explicábamos lo de Galileo, por ejemplo. El hombre es tan guapo que encima se llama el ser de la creación. El rey. Y como es el rey. Si se salva al rey, todo se salva. O sea, que al salvarnos nos salvaremos nosotros. Los de dos patas. Todo lo demás. ¿A qué? ¿Los lagartos se van a salvar? ¿Y los murciélagos? Vamos. ¿Y las flores? Pues hijo mío, esto es una herejía. Y tú les debes a mil flores pasos que has dado en la salvación. ¿Cómo te puedes tú salvar sin llevar contigo las flores que te han hecho la salvación posible? ¿Y cómo te puedes tú salvar sin llevar contigo la familia que ha hecho posible tu salvación? Quizá a base de bofetadas, que también se salvan con bofetadas. ¿Y cómo puedes tú salvarte sin llevar contigo la cultura en la cual tú has obrado la salvación? ¿Y cómo puedes tú salvarte sin los enemigos, los cuales a fuerza de pellizcarte te han empujado valientemente hacia la salvación? Claro. Si yo me salvo yo solo, ¿no me puedo salvar porque yo no estoy solo? Mis padres están en mí. Yo sin mis padres no soy, por lo menos mis padres. Bueno, pero es que mis padres sin mis abuelos no son. Ah, pues también los abuelos. Ya llegas hasta el final. Ya está. Esta idea de que el hombre se salva como hombre es una barbaridad. San Ireneo, en el siglo II, en León, ya atacaba esta idea. ¿Cómo? Todo aquello que hemos amado, gozado, querido, sentido en la tierra, se salva con nosotros. Es más, toda la creación quiere ser sentida en la encarnación porque se quiere salvar. Las montañas se mueren de ganas de ingresar en mí para que en mí se salven. Pues no solo es que yo las arrastro, es que ellas me piden limosna de que yo me las lleve conmigo. Y mis amigos, y mis enemigos, y las flores, lo quiero llamar y la historia, y el occidente que se muere, todo esto, todo esto. El hombre se salva por lo que es, y el hombre es una síntesis, un microcosmos de todo el cosmos entero. El hombre es una síntesis, un microcosmos de todo el cosmos entero.